¿Lo querías? ¡Lo tienes! ¿No lo querías? ¡Lo tienes de todas maneras! Así es amigos, aquí y ahora comienza... Soy y el caballero negro, la que fluido en español. Ustedes votaron, ustedes lo decidieron, y aquí lo tienen, disfrúbselo. ¿Están listos para eso, Willy? No, yo sé, sí. ¡Sega! ¡Oh, yeah! Bienvenidos a una aventura medieval sin precedentes. ¡Sonic the Hedgehog! Ustedes lo pidieron, y aquí lo tienen, mis queridos amigos. ¡Sonic y el caballero negro! ¡Player Room Español! Empecemos desde cero, esa es la idea. Escribe tu name. Emmer. ¡Qué gracioso! ¿Saben quién es Emmer? Era un robotito, ¿saben? Un personaje de Sonic Battle, el juego de Game Boy Advance. ¡Qué extraño que Sega aún lo recuerde! Porque Sega tiene esa costumbre de que un personaje solo para un juego. Después de eso, desaparece. En serio, se los aseguro, Sega es cruel. ¡Eso es mal de mi estilo! ¡Aventura! ¡Batalla! ¡Clasificación! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Aventura! Era un temible día soleado Cuando de repente Dejó de ser soleado Eso es tétrico Sí, yo también huiría de él Ahora, eso es una espada de verdad Creo que estás rodeada Star fate Yo apuesto a que he echado Ups, menos mal que no apuesto Ay, lo desfigurado Claro, Sony, llega a un mundo extraño ¿Qué haces primero? Salvar los chili dogs Los hot dogs Hey, ¿dónde estoy? Definitivamente ya no es tu cocina Ah, te pasa todo el tiempo, tranquila Acuesta que él no es tu amigo Mi héroe Y el que se chupa los dedos Ok, esa cena me gustó Uy, yo Cara a cara ¿Cómo se defienden así de fácil? No, el barro caliente, no Todo menos eso Pagarás por eso No, no, no Plague, Shadow in Lotus ¿Qué digo? Gan away, lanzalor, di Percimon I shall give chase Spread out and go after them Slade them on sight I'm going to show you The animation in this game At least this video is good Esa es la roya. La roya es la roya es la roya. El rey se va a hacer un poco. Sin la roya es la roya es la roya no es nada. Pero aún es la roya es la roya. El rey se ha cambiado. En su rey. Un poquito. Y después tu dos ven así. Sabes que la historia tiene que ser buena. O no. Si. Wow, que es eso? Donde esta el video de super buena calidad de que les hablaba? Ay no. ¿Cómo puede ser eso? Si. Esa no es la historia de las viñas noches. O no. Excalibur es el rey de Arthas. Excalibur es el rey de Arthas. Oh, si, bien. Entonces eso significa... Este es el rey que se regaló por el rey Arthur. Wow. No. ¿Pero era realmente el rey himself? Estamos en Inglaterra. ¿Puedes creernos? ¡En Londres! Si. Definitivamente es Londres. Déjame ir. Podemos hablar por el camino. Déjame introducirme a mí. Yo soy Merlina the Wizard. ¿Pero soy Sonic? Sonic the Hedgehog. Desafío especial. Llega al Lago Brumoso. Lago Brumoso. Si. Suena como un lugar para hacer un picnic. A la carga. O sea, tengo una espada, por favor. Manzana. Póngatela que estás poniendo. ¿Saben algo curioso de este juego? Es tal vez, tal vez el único juego de Sonic donde no hay anillos. En serio. Los anillos aquí están escondidos en unas cosas. En los tacos, eso y cosas así. Pero no están sueltos por el campo. Es un poco extraño jugar un juego de Sonic y no ver anillos. ¿En serio? ¿En serio? Aún tengo el toque. Misión superada. Vamos, dame algo huevo. ¿Cuatro estrellas? Eso era cinco definitivamente. Fue un error técnico del juego, ¿ok? No se repetirá. Pícaro. ¿Soy un pícaro? Bueno, no me gusta presumirlo, pero... Ah sí. Bienvenidos a esto. Aquí identificas objetos obtenidos al juzgar. Al hacerlo, el objeto irá a tu inventario. El número de objetos de puntos de identificar varía según tú cómo juegues. En resumen... Bueno... Es muy complicado. Una dona... Y una piedra de plata. Ah, sí. Ya me acordé. Bueno... En los niveles tú encontrabas cosas y después esas cosas te las podías joder a Sonic. Y esos eran, obviamente, las mejoras para el personaje. Es como... Saben, el más puro estilo de un RPG. De un juego de RPG. No entiendo por qué hicieron hacerlo así. O sea, Sonic no es un RPG. La verdad, esa parte es un poquito canzona. Pero no es muy importante, así que... No te causará problemas. Pero... ¿Tienes un poco detrás? Sí. Nemiu, la señora de la lucha, le daba Excalibur. Él estaba desviado por el poder de la inmortalidad. Él estaba desviado por el poder de la inmortalidad. Él estaba desviado. ¿Entonces la culpa es de Nemiu? No, el rey Arturo. Él estaba desviando legiones del mundo. Él estaba desviando a su rey en un mundo de poderes y cagos. ¿Tienes como una gran vieja cañada? Ha ha ha! ¡Esto será genial! ¡Esto será como Halloween todo el año! Sí, todo es perfecto. Nadie sufre. Pero yo creo que no hay nadie que disfrutarlo. Tenemos que actuar ahora. ¿Qué? ¿Tienes que derrotar al rey Arturo? ¿Y qué sobre la cosa inmortal? Es solo un título. Tranquilo. Y en esta lucha incómoda dorme una espada. ¿Con esa espada? Sí, sí, voy a comprarla. Estaré de nuevo en un flash. Espera, Sonic. Ahora tienes el mágico guante. Ahora podrás hacer lo que sea. Ya no necesitas la espada. Tienes el mágico guante. ¡Oh! Así es como dijo los niveles. Así se ven en el menú. ¡Qué interesante! ¡Qué bonito! Recuerden mis palabras, amigos. Ven que ahora literalmente esta es la única parte de una misión. Y que el resto se ve todo vacío. Cuando estemos a punto de terminar el juego, todo este bendito mapa estará lleno, lleno de niveles. ¿Ok? No habrá ni un espacio vacío. Así que recuerden mis palabras. Continuemos. Desafío especial. Recupera la espada sagrada. Excalibur, ¿no? Aunque me gustan esas palas oxidadas. Ajá, estos son los anillos. Ya me acordé. No eran tacos. Eran una especie de chavos. No eran tan lujo, ¿no? No eran los azores. ... Ores, ¿no? No eran los, ¿no? No eran tan lujos. No eran las cuales eran las, ¿no? Algo era. No eran los. Los enemigos aumentan el número de enemigos que te protegen cuando te pierden deshacerse. Wow, como en todos los benditos juegos de Sonic. Wow, eso nunca habría imaginado. Gracias por decirme. ¡Cuidado! ¡Celos! ¡La mayor amenaza de Sonic! ¡Ah! ¡Ah, Sonic! Fue su culpa. ¿Todo eso solo para ganar la manzana? Es súper ridículo. No, eso es Sonic porque puede hacerse realidad. ¡Adiós! ¡Que bien! Si, no me voy a preparar algo más lento de chévere. ¡Adiós, hermano! Miñeca. Yo combato demonios, combato dioses. Claro que puedo combatir un pinche dragón. Es un poco fastidioso porque se mueve mucho Soy Sonic. En este momento no es muy rápido que llegamos. ¡Amá, toma eso! Mi verdadero poder, muñeca. ¿Qué te puedo decir? Soy Sonic. Soy perfecto, por el amor de Dios. Veamos. Cuatro estrellas, vaya. Definitivamente hay un error gráfico con eso, ¿ok? Cada vez que aparezca cuatro estrellas, en realidad eran cinco. Sí, eso. ¿Y sigo siendo un pícaro? A ver, eso es un anillo o una piedra y estas dos son dos flores. ¡Ay Dios mío, soy un psíquico! ¿Va a ver otra dona? Ok, encontrar esa espada fue muchísimo más fácil de lo que imaginaba. ¡Esto es todo! Sí, yo creo que sí. ¿Estás listo? ¿Estás listo por qué? Y para ser sincero, nunca me gustó. Siempre quise hacer el mal. El secreto. Se va por el nombre de Calibur. Calibur, Excalibur que originó otra vez. ¿Hablo? ¡Oh, Dios mío! ¡Esto fue tan inesperado! Se dice la espada. Y me elegiste a mí. No te arrepentirás. Sí, 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 sí. Sentido energidor. Se acaba de dar Vader. Y ese fue el... Y ese fue el nivel. Veamos que tenemos aquí. ¡Derrota al jefe final! Rey Arturo. Así es, amigos. Este es el jefe final. Ya no hay más jefes después de esto. Claro que sí, este es el primero. ¿Lo verás? ¿Por qué yo no tengo un caballo? ¡Ah! Y una vez más. ¡Esto es tan fácil! No podría ponerse difícil. No podría ponerse difícil. ¡No! ¡Esto no tiene todo el primer ancho. ¡Voy por aquí! ¡Ah! Sí, esto es bien, amiguito Oh, yeah ¿Saben cuánto es eso? Son cinco estrellas Por ese buche Sí, sí, sí Ah, eso fue tan Tan fácil Oh, sí Muchas cosas nuevas Esto es un waltz y el otro es una flor Ah, ¿sigues vivo? O sea, eso lo puedes hablar para mí Así es Supongo que nada Oh, sí, la traidora ¿Por qué no? Y otra vez un juego de Sonic donde los subtítulos son un asco Maravilloso Desafío especial Plan de la espada sagrada Ok, eso ya lo hice porque eso es mover la espada Bueno, mis amigos Esta será la última misión Para esta primera parte Porque esta aventura solo acaba de comenzar Me acuerdo cuando salió este juego Todos lo querían Todos estaban emocionados Especialmente yo y mis amigos Y es un buen juego, a decir verdad Mucha gente no le gustó porque dice que es muy así Y que automático O sea, es cierto que no te da la sensación de tener una espada Pero no está mal Esto le puede decir mucho igual Ok, ¿tenido lo que dije? El juego no da la sensación de una espada Pero no está nada mal Lo repito otra vez para la gente lectora Y otra vez vemos ahí el error técnico de marcar 4 y a 2 a 5 Ok, pero ya no prestemos atención a eso Sí, un video más Un collar, tal vez se lo regale a Amy Y otra piedra Sí, esta es para Amy también Ay, Dios mío Los subtítulos son tan espantosos No tienen nada que ver con lo que están hablando Ay, siento que me están vomitando en las orejas o algo así Eso es un insulto para mi inteligencia ¿Qué vas a hacer, Merlina? Ey, te estoy hablando ¿Merlina? ¿Hola? ¿Por qué flores flores floren? Y no, 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 no Ay, Dios mío, eso fue tan... Tan... Tan emo Dios mío, Merlina Sé que tienes el pelo como un emo y todo Pero, ¿eres tan emo? Córtate las venas O algo así Ay, ¿por qué tu autoestima es tan baja? Sí Y tú diviértete cortándote las venas Bye Y ahí lo tenemos, mis amigos Esa fue la primera parte del playthrough Porque aquí se acaba todo Gracias por su paciencia Espero que el video haya sido de su agrado Porque esta aventura no ha hecho más que empezar Casillo de Camelot Oh, suena como algo interesante Pues lo veremos en la siguiente parte Parte 2 Saldrá muy pronto Y nos vemos luego, mis caballeros Y damas Como sea ¡Gracias!